Una buena noticia por octavo año consecutivo, la Universidad de Buenos Aires se posicionó como la mejor facultad de toda Iberoamérica. Dialogamos sobre esta noticia con su rector, con Barbieri, y esto decía. Si se analizan los resultados en función de la presencia de la Argentina a nivel global, son 25 las universidades de nuestro país que aparecen en la última edición, 12 más que el año pasado. Nuevamente tenemos el orgullo de ser reconocidos internacionalmente como una de las mejores universidades del mundo. Entre 4.000 universidades, 1.400 ranqueadas, salimos en el puesto 67, la única entre las 100 primeras de Iberoamérica, la primera para este ranking en Iberoamérica. Y si bien los rankings yo los relativizo porque es muy difícil en un número mostrar todo lo que hace una universidad por la comunidad, hoy nuevamente vemos el prestigio que tienen nuestros docentes, nuestros investigadores, nuestros graduados, y quiero aprovechar para felicitar a toda la comunidad de la UBA que día a día hace posible esta posibilidad. La UBA es una universidad pública, una universidad autónoma, una universidad inclusiva, una universidad no arancelada, de calidad, y la UBA hay mezcla social, mezcla de pensamiento, pluralidad de ideas, se valora la calidad académica, los profesores tenemos que ganar nuestros puestos por concurso, se investiga relacionado con los principales centros del mundo. En estos últimos 8 años en mi gestión he potenciado todo lo que es la internacionalización de la universidad, o sea, el contacto de nuestros universitarios con el mundo, todo eso es valorado y para que tengan una idea, en este ranking cuando se le hacen encuestas a los empleadores, más de 99.000 empresarios, la UBA ocupa el puesto 36 entre las 26.000 universidades del mundo. Eso es lo que significa para que la gente tenga concreto el título de la Universidad de Buenos Aires en sus 106 carreras.